¿Qué es esto? Salió dos veces seguidas y estaba frenando Eso, ni... No me lo creo Buena, 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 ¿cómo están? Aquí está Mark Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del desafío Mario sin fin en modo super experto Llevamos 8 niveles, nos quedan 21 Marios, así que vamos por ese récord Y vamos a darle a continuar Vas para allá Por favor Nintendo Habilidad individual alemán Okidoki A ver, ¿cómo iniciamos con esto? Ok Un nivel de supervivencia Solamente hay que aguantar Mark Estoy full concentrado Para no arruinarlo No sé si tenía que entrar por ahí No entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo ¿Por acá? Casi pierdo Tengo un checkpoint por suerte Se me está cazando el dedo Solamente es aguantar Nada más Aguantar mucho tiempo Que llega a ser desesperante Ahí va de vuelta Dos mil años más tarde Ok Puerta Dios mío Dios mío La segunda parte Está muchísimo más difícil ¿Cuánto de récord? Uy Siete minutos Voy a intentar lo mejor que pueda Gente Mucho, mucho más tarde ¡Ahí! ¡No entendi! Tiene la parte 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 ¡Muy! ¡Es no entidad! Másuber Te saí Tiene la parte ¡Astrimente! esto es horrible en el segundo no logro sincronizarme bien qué horrible nivel son como 150 segundos al inicio no si son como 150 segundos que se le falla y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, se acabó! ¡Ay, Dios! Bien, por favor, que no tenía que llegar grande. Por favor. Último. Ah, ya es solamente aguantar, pero caen a diferentes ritmos, ok. Está mucho más fácil que la anterior. Si no hubiera perdido el anterior, yo lo hubiera pasado por la llave. ¿O no? ¿Quién es que no tengo llave? Está. Mucho más fácil, Dios mío. Había otro camino. Dios, qué sufrimiento de nivel. Estuve 20 minutos aquí. Dios mío. Dios mío, qué sufrimiento. Nivel número 10. Solo por pasar ese nivel, dale su like. Hay que tener demasiada paciencia. Ay, japonés. Me dio curiosidad. ¡Uy! Esta vez salí premiada. Valió la pena, valió la pena completamente. Ok, tenemos varios caminos. Valió la pena, valió la pena. Ni espacio para abajo. Ahí fue mi error. Ok, este nivel está divertido. Ok. 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 Me salvé. Jajaja. La parte final. Let's go. Poner todo eso es maldad pura, ¿eh? Lo único que voy a comentar. Ok. Ni el superado. Uff. Perdiste la vida, ¿no? 18 varios. Bueno. Sí, él estuvo bueno. Me gustó. GG. Nivel número 11. Suscríbete, entonces. Vámonos para allá. Un post sur la fortuna. Un post sur la fortuna, ¿eh? Rompecabeza. Carta por intenso. Que conseguir una moneda de 50. Carta. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Gracias por ver el video. Perderé el power up al activar el on y off. Necesito una bomba aquí. Necesito dos bows. Y me llevo el resorte aquí. Y cuidado. Puedo reiniciar aquí, ¿no? No se pierda el power up completamente. F. Efe Efe, Efe, Efe ¿Eso? Es un pequeño Glitch No, 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 no glitch Sino un pequeño cheese Ok, ¿qué pasa si? Me voy para acá Cambio ¿Llegaría aquí? Sí, sí llega Solo necesito Solo necesito La vida esa Bien pensado Bien pensado ¿Verdad, Canaya? ¿Verdad, Deja, Red, Unpau? ¿Verdad, Deja, Red, Unpau? ¿Verdad, Deja, Red, Unpau? ¿Verdad, Deja, Red, Unpau? Creo que ya valió esto Porque esto no lo elimina Creo que tengo una idea Hay un gran chis en este nivel La verdad es un gran chis Si lo pensamos de esa forma No voy a experimentar No voy a experimentar Debería no puedo regresar acá, ¿cierto? Si, si puedo, si puedo, si puedo Ok En los dos P switches es ahí Entonces Lo sube Hmm... ¿Verdad? Ok Yo creo que esto es un cheese Yo creo que esta cosa es un cheese Lo que acabo de hacer Ay, no saqué la vida 15 Marios Yo creo que eso fue un cheese Tocado nivel extremadamente largo Debe superar Nivel número 12 15 Marios Toma atención Mecanismo individual Mario 3D Ok No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No llegó! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué feo nivel! ¡Suscríbete al canal! 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 Es raro ese salto Es eso nomás, ok Valió, madres No llego Bien, cinco, cuatro Ok Ya, 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 ya Casi lo tienes, Mar Ya casi lo tienes Solo cinco vidas O sea, ya me lo aprendí Eso me gusta Que ya sé cómo se hace ese Ok Bien Bien Listo 15 segundos 6 vidas Estaba difícil Aprender Buen nivel, la verdad Estaba bueno Casi récord Nivel número 14 Dale, Mar Que sí se puede Dale, que sí se puede Narrow way out Clásico, corto, pre-intensos A ver A ver, a ver Es un salto Máximo Ay, no Ay, nunca confies en las tuberías Era un salto Muy preciso Y salió la primera Eso Salió dos veces seguidas Y está frenando Eso Ni No me lo creo Dime, por favor ¿Qué pasa Es esto, Mark? Dos veces seguidas Siete vidas Me habría gustado No perder ninguna Pero bueno Se lleva otro corazón Cortito Pero intenso Nivel número 15 Dale, Mark Concentración Full Shell Shell Startup Individual Mario 3D Ok Voy a sacar vidas Al inicio Acá Hehehe 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 Puerta Creo que se irá por ahí Ok, necesito el caparazón para lanzarlo ahí Buena suerte, dios mío ¿Te olvidas? Ay ¿Por qué le hiciste caso a la moneda, Mark? Hazle caso a tu Tu nivel de habilidad No a las monedas Ok Eso nomás Ay, dios mío Creo que es que la necesito, así que Pasó por abajo Pasó por abajo Ok Ok Subí Si sentí miedo, la verdad Si sentí miedo, dije No, me voy a fallar Ok Me voy a sacar el inicio ¿Qué? Puede Esta vez no salió No sé, no sé qué tenía que hacer Estaba perdido Estaba perdido Ese reinicio me voló el cerebro El primer nivel 99% imposible El segundo 4% El tercero También 99% imposible Me sorprende que no sea 99% imposible Este espirro en 2% Este 1.61 Y el último Literal casi 99% imposible Voy a pasarlo Algo no me di cuenta Quizás tengo que ir a esa tubería Y por eso tengo que llegar grande Ok ¿Cierto? ¿Era por la tubería? Algo me dice que sí era por la tubería De acá No hay ninguna flecha Gente, no hay ninguna flecha No hay forma No hay forma de saber que era por ahí Al nivel ya lo teníamos Ay, qué tontera Qué tontera No tenía forma de saber que era por ahí Por eso me fui a dar otra vuelta Y ahí habría tenido otra oportunidad Casi Pero no se llegó al récord F nomás gente Comenten sus F en el chat Por favor Bueno, nada más amiguitos míos Espero que eso les haya pasado espectacular el día de hoy La verdad los niveles estuvieron Difíciles Muy tediosos Muy largos Hay que tener mucha paciencia Y en el último Me faltó una flechita Para indicarme que Oye amigo Tienes que ir por ahí Se gana Pero bueno Estuvieron buenos los niveles Yo creo que jugué bastante bien Llegué bastante lejos Cerca del récord Nuevamente Pero bueno Será para una próxima ocasión Así que para mis suscriptores Si llegan hasta aquí Apoyen este video Trateme llegar a 800 me gusta Si les gustan los super expertos Que estos son los más difíciles de todos Y si les no Y te quedaste hasta el final Pues te invito a suscribirte amigo mío Si te lo pasaste bien Disfrutaste el video Suscríbete amigo Estamos a punto de llegar a 80.000 suscriptores Cada día falta menos Así que Apoya este canalcillo Marquiños Así que eso Recuerden compartir el video Con sus amigos Se me cuidan todos Nos vemos mañana Con un nuevo videito Y muy buena noche a todos Adiós